THE HIT MAKERS BAY Top mate, millonario, next stop, bilonario El mundo me conoce ya, I got fans everywhere Oh, oh, everywhere I go People know my story and the hood, they show me yo Oh, 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 everywhere I go Llego con lo mío con un piquete, cabrón Bueno, acabando de llegar aquí a Barranquilla Ok, hoy vamos para la discoteca, tranquilo Para final, un rato, buen combo, un poco de comida Buena rumba y mañana para el show You know We'll go Love What? Love Yeah This word Oh 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 Vamos de maravilla, vamos a pasar a ella le gusta la gasolina Le gusta la gasolina, le gusta la gasolina Nos encanta la gasolina Yeah, go, go, come on No, 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 no No son iguales Por mi querida son rivales Pero no las compades La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo, no inventes la nueva Es que ya no son las mismas Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se enchima, por su celos ya me lo confirma La otra celebra como las crismas Dale que seguimos, dos mujeres es un solo camino Pero hoy con esto yo termino El tiempo que nos dimos Puso claro cuál es mi destino Damos el día porque no volvimos Oye Colombia, tú sabes que te amo de corazón Si tú eres copiano Sube la mano Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube ¡Suscríbete al canal!